Muchas gracias por seguir en sintonía de UTV, les saluda con gusto Aranzazú Álvarez. A continuación le presento lo más destacado en noticias de UTV. Este jueves el gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, se pronunció a favor de la municipalización de San Quintín. Es Sonia de Anda con los detalles. Al pronunciarse a favor de la municipalización de San Quintín, el gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, lamentó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya rechazado la solicitud de 400 cajas convertidoras de señal para enfrentar el apagón analógico en Tijuana. Yo estoy a favor de la municipalización de San Quintín, sin embargo tenemos que cuidar lo que se le conoce como el debido proceso. La constitución establece una consulta pública, las leyes también establecen que se le debe pedir opinión al municipio de Ensenada, al municipio de Mexicali, en fin, los estudios socioeconómicos y financieros correspondientes. Estamos evaluando eso para tomar una decisión o publicar o hacerle una observación al Congreso. El día de mañana les estaremos informando sobre esta decisión. Indicó que ha estado en comunicación con la Secretaría de Comunicaciones para que atienda todas las inconformidades generadas por el apagón, por lo que confío en que en esta ocasión serán menos de las registradas anteriormente. Ayer nos llamó el secretario de Comunicaciones y Transportes para avisarnos de esta situación. Hemos estado en contacto con el delegado de Comunicaciones y Transportes. Ellos han abierto un módulo ahora en Tijuana, Baja California. Hay algunas solicitudes negadas que a mí me parece que nuestra solicitud con SCT ha sido, oye, por 300 o 400 cajitas que no fueron entregadas, yo digo que hay que entregarlas. No, ¿cuánto cuestan esas cajitas? 400 pesos, el mayoreo cuestan hasta menores. Yo creo que las inconformidades deben de ser mucho menores que la vez pasada. Sin embargo, se debe de atender cualquier inconformidad. Esos son los acuerdos que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Academia de Policías en Baja California es la primera en certificarse a nivel nacional. Recibe el Centro de Formación y Capacitación Policial del Estado de Baja California la primera certificación a nivel nacional como academia única, debido a los trabajos que realizan para garantizar que sus egresados cumplan con los controles de calidad y confianza necesarios para que sean integrantes de cuerpos policíacos. Lo anterior fue expuesto por el gobernador del Estado, José Guadalupe Zornmillán, al presidir la ceremonia de graduación de 87 policías municipales y 76 policías estatales de seguridad y custodia penitenciaria. Porque en dos semanas recibirán la acreditación CALEA para la Academia de Seguridad Pública Estatal, precisamente con lo que se convertirá en la primera academia de formación policial fuera de los Estados Unidos en lograr tal distinción. Pero por si fuera poco, también se hará la entrega de la certificación CALEA a la Policía Estatal Preventiva, que sumada a la que ya se tiene para los Centros de Control, Comando y Comunicación y Cómputo, los C4, les dará a la Secretaría de Seguridad Pública el reconocimiento triple arco, siendo también la primera institución en lograrlo fuera de los Estados Unidos. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Naya, indicó que los controles de ingreso para la Academia de Policía son más estrictos, pues en esta administración ya han sido depurados 3.900 elementos. Consiste en que ya se hicieron las auditorías por parte del personal de CALEA, son auditores americanos, y eso de qué les sirve a los bajacalifornianos, no es una mera acreditación administrativa o técnica, sino de lo que les sirve es acabar con las discrecionalidades, lo que permiten los espacios de corrupción, las ilegalidades y los abusos de derechos humanos. 3.900 elementos, los que han sido removidos o despedidos por cualquier sanción, aparte son los que han renunciado y que muchos de ellos fueron por también sanciones. Entonces son 3.900 elementos que todos ellos tienen nombre, apellido, es decir, no es la cifra fría, y eso de esos 3.900 se les está dando un seguimiento por las instancias. Reporto de Tijuana, Soledad de Anda para Unirradio Informa. Por el momento es todo en UTV Noticias. Asimismo, lo invito a que para estar bien enterado de lo que pasa en la región y en todo el mundo, visite nuestros diversos espacios informativos, UTV Canal 124 Digital por Cable, 1470 La Voz de la Gente y Unirradioinforma.com. Mi nombre es Ana Zasú Álvarez, hasta la próxima.